¿Puedes construir ruedas alrededor de todos los estados de los Estados Unidos para evitar que todos los grandes malditos que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen en los Estados Unidos, en el momento de la muerte de los Estados Unidos? Soy aquí para dejar que es malo, después de darme cuenta por todo lo que ha pasado que no soy solo yo y que tiene muchos más y lo que suena por aquí, resuena por allá uno va a donde va la mente, pero se toma con fronteras así de repente se vende la muerte no te conviertas en la cara, borrido de un billete porque aquí se compra la vida, my friend y se vende la muerte se vende la muerte la gente no se cuenta en nada, regalan misiles y alegría por los esquinas pero la razón existe cuando no hay más poder que el de la plaga de la fucking policía de esta guerra es un peligroso y es un desastre desastre en la moral que fueron parte y desde ese paso pasas cosas paso eso en cuanto el agua y de los otros pelas de la humanidad se que estamos vivos se que teрамa que te vea De que estamos ríos Si estoy a mi piel para dejar plasmado Después de darme cuenta por todo lo que he pasado Y no soy solo yo, el que viene mucho es más Y lo que suena por aquí, resuena por allá Uno va, donde va la mente Pero se tapa con su heredas así de repente De que estamos ríos Se convierte en ser la cara Porque aquí se compra la vida más fuerte De que estamos ríos Se convierte en ser la cara Se convierte en ser la cara Se convierte en ser la cara La canción no se vuelve nada El amor a los ojos en un paso Y en ese paso pasan muchas cosas, mi amigo Se convierte en ser la cara 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 De que estamos ríos El amor a los ojos en un paso Y se convierte en ser la cara Y se convierte en ser la cara Y se convierte en ser la cara De que estamos ríos